¿Qué es el Plan de Desarrollo y a quién va dirigido? Un Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento a través del cual se da cumplimiento a las propuestas del programa de gobierno elegido por los ciudadanos para un periodo de cuatro años. En ese sentido, el Plan de Desarrollo Municipal, Suba Choque por el Camino Correcto, es una ruta estratégica que recoge las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad, recopiladas en las 30 mesas de participación que se realizaron en los meses de enero y febrero de 2020. Esta carta de navegación está dirigida a las 16,743 personas que viven en Suba Choque y pretende responder a sus necesidades y expectativas de calidad de vida.